Espera un momento, ya estamos, ya comenzó la transmisión, vamos a esperar unos minutos para que puedan conectarse más personas. Tenemos un minuto para que sigan entrando las personas, se conecten, profesor. Perfecto, esperamos entonces. Sí. Muy buenas tardes a los que están entrando, se están conectando. Vamos a esperar unos un minuto, por favor, hasta que los demás entren. Pueden entrar más personas. Y haremos la respectiva presentación del profesor. Gracias. 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 Ya, perfecto. Ya creo que ya estamos. Bienvenidos todos a nuestra segunda presentación virtual dentro de esta serie de charlas de Explorando Ciencias. Somos la Red Internacional de Ciencias. Somos la Red Internacional de Ciencias, RIDEC. Es un investigador cosmólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. El profesor es bachiller y es licenciado en la Universidad Nacional de Trujillo, nuestro compatriota. Es magíster en física en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también doctor en esta casa de estudios. El año pasado disertó su presentación doctoral y hoy lo tenemos explicando sobre perturbaciones primordiales. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Qué genial que jóvenes como ustedes estén llevando ciencias para todo el mundo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, entonces ya tienen la pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Para comenzar con la diapositiva. Muy bien. Entonces acá está la diapositiva y voy a comenzar con la presentación. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de mi tema de investigación que es teleparallel gravity o gravedad teleparalela, pero siendo aplicada a las perturbaciones primordiales. Principalmente trabajamos en la época de inflación. En esta oportunidad voy a centrarme en eso. Bueno, conocen mi nombre, Manuel González Espinosa. Y los papers en el cual se basa esta presentación fueron hechos junto a Joel Saavedra, Giovanni Otalora y Nelson Videla. Mi asesor de tesis y mis amigos con los cuales trabajé en mi tesis de doctorado. Por si acaso, para que quede claro eso, lo que voy a hablar el día de hoy ha sido publicado. Es una investigación ya hecha en revistas internacionales. Entonces, la J-Cap fue la última publicación que he tenido, que justamente es lo que voy a hablar el día de hoy. El tema de inflación. Bien, entonces, ¿cómo va a ir esta charla? En primer lugar, la presentación. En la introducción vamos a hablar sobre los problemas estándar de la cosmología. Luego, sobre cómo modificamos la gravedad. Y por último, vamos a introducir lo que es tele para el gravity. Después, hablaré un poco de la investigación que he hecho de forma más detallada. Entonces, la idea del día de hoy es explicar lo que hice, pero siendo lo más didáctico posible. Entonces, primero, la cosmología. ¿Qué es la cosmología? La cosmología estudia nuestro universo, pero a escala muy grande. La cosmología abarca lo que es desde el inicio de nuestro universo, desde la época de inflación hasta épocas más tempranas, pasando por lo que es la época donde dominaba la radiación, la época donde domina la materia oscura y la época donde domina la energía oscura. Para aquellos que no están familiarizados con estos términos, la materia oscura es igual que la materia ordinaria, simplemente no tiene interacción con la luz. Es por eso que se le dice oscura. No la podemos observar de forma directa. Y la energía oscura es la encargada de la expansión del universo. Entonces, son dos términos muy importantes en cuanto a la cosmología. Como les dije, íbamos a partir por cosmología estándar. ¿Qué es la cosmología estándar? Hay un modelo particular, un modelo muy bueno, que se llama Lambda CDM. El modelo de Lambda CDM puede decirnos cómo funciona la materia oscura, la energía oscura, pero tiene algunos detalles. Es por eso que necesitamos cambiar un poco esta teoría. A pesar de que es una de las mejores teorías en cosmología, tenemos que cambiar algunas cosas. ¿Por qué tenemos que cambiar esto? Bien. ¿Cuáles son los problemas de la cosmología estándar? Primero, la época de inflación. En la época de inflación tenemos primero los problemas de ajuste fino. ¿Qué significa de ajuste fino? Algunos consideran que esto es problema, otros dicen que no es un problema, que a lo mejor es como una casualidad, pero obviamente a los físicos no nos gustan las casualidades. Somos científicos, queremos que las cosas tengan un sentido. Entonces, primer problema de ajuste fino es el problema de planicia. ¿Qué significa el problema de planicia? Bueno, si nosotros medimos la curvatura del espacio ahora mismo, vamos a observar que el universo en sí es plano. Nuestro universo es plano. Pero esto tiene un pequeño problema. Utilizando el modelo estándar o Lambda CDM, si nosotros cambiamos un poquito las condiciones iniciales, no vamos a lograr obtener un universo que sea plano. O sea, el modelo Lambda CDM puede conseguir un universo plano, pero tengo que tener condiciones muy, muy específicas. Entonces, alguien puede preguntar, ¿y por qué justamente esas condiciones? Bueno, eso no lo podemos responder porque es como que está ahí, es algo, justamente un ajuste fino. Otro problema, el problema de horizonte. En el problema de horizonte, en el problema de horizonte nosotros, si miramos a la radiación cósmica de fondo, vamos a observar que el universo tiene una temperatura casi homogénea. ¿Qué significa esto? Que en algún momento todo estaba conectado y hay información que se está conectando. Pero, en la cosmología estándar, no hay suficiente tiempo para que todos estos puntos que observamos acá estén conectados, para que compartan información. No hay suficiente tiempo. Es como que, de nuevo, algo, un ajuste por ahí tengo que hacer, un ajuste fino. Bueno, ajustes finos pueden ser, alguien dice, ya, ok, ya. Es muy, es como casual esto, pero puede pasar, ya, genial. Pero, definitivamente, hay un problema de la cosmología estándar que sí es el golpe mortal contra esa teoría, que es la formación de estructuras. Si nosotros miramos hacia el universo, vamos a ver galaxias, vamos a ver planetas, vamos a ver estructuras. Y la cosmología estándar, la ANDA-CDM, no tiene un mecanismo para explicar esto. No hay. Entonces, es un problema fundamental. Tenemos que modificar la gravedad. ¿Cómo agrego esto? Bueno, hay diferentes interpretaciones que justamente es lo que voy a hablar más adelante. Otro problema, en la época más actual, como les dije, cuando tenemos dominancia de materia oscura y energía oscura. Si miramos hasta... Perdón. Si miramos hacia el universo, vamos a ver que el 73% de nuestro universo es energía oscura. La encargada de que el universo se expanda. Un 23% es materia oscura. Y el resto es materia ordinaria que nosotros conocemos. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas con respecto al modelo estándar? Que, por ejemplo, un problema de este modelo es que si nosotros medimos su densidad de energía, vamos a obtener este valor. Pero, si utilizamos, por ejemplo, el modelo estándar de partículas, lo que está referido a la mecánica cuántica, vamos a obtener un valor de esta magnitud. Miren cuánta diferencia, cuántos órdenes de magnitud hay de diferencia entre ambos. Más de 100 órdenes de magnitud. Es muy grande la diferencia. Entonces, tiene que haber algo mal con este modelo. Otra cosa, el problema de coincidencia. Bueno, esto también. Por ejemplo, vemos que la energía oscura y la materia oscura tienen una relación casi... Una casi es el triple de la otra. Están casi del mismo orden, inclusive. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué justamente en esta época están del mismo orden? No puede ser que sea un orden diferente y que a lo mejor una sea diez veces o cien veces más que la otra. ¿Por qué son del mismo orden? Eso tampoco tenemos explicación. Es un ajuste fino nuevamente. Otro problema. Y por último, el último problema que es el F-Sigma-8. ¿Qué es el F-Sigma-8? Bueno, nosotros medimos la cantidad de estructuras que hay en un radio de 8 parsecs. Y vamos a ver que tenemos ciertos datos. Y comparando con la ANDA-CDM, nuevamente tenemos un error. Entonces, más problemas. Muy bien. Entonces, ya tenemos muchos problemas para este modelo que, a pesar de que es muy exitoso, tiene algunas dudas. ¿Cuál es la idea, entonces? Nosotros tenemos que buscar modificar la gravedad. La pregunta es, ¿cómo la modificamos? Sabemos que la relatividad general es una de las teorías más exitosas también. Ya tenemos, no sé, por ejemplo, recordando la foto de un agujero negro o la medición de onda gravitacional, la relatividad funciona. Eso está más que claro. Pero la relatividad tiene cuatro suposiciones. Y justamente es lo que se conoce como el teorema del Locke. Cuatro suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones? Acá lo puse en inglés, pero lo voy a detallar acá. Acá están. Son las cuatro suposiciones que hace el teorema del Locke. Primera suposición para la relatividad general. Cuatro dimensiones. ¿Qué cuatro dimensiones? Sabemos que hasta ahora parecen que hay cuatro dimensiones, pero se hablan de dimensiones más altas. Y cuando se habla de dimensiones más altas, hay la posibilidad de agregar nuevas teorías. Entonces, justamente si eliminamos esta suposición de la relatividad general, vamos a dimensiones más altas. Las teorías, por ejemplo, como Gabonet, Loblo, Calusa Klein, en fin. ¿Sí? Entonces, eliminando una suposición, tenemos una opción de modificar la teoría. Otra opción sería eliminando el principio de equivalencia débil. Eso está relacionado con que los tensores en la relatividad general son libres de divergencia. ¿Sí? Entonces, si tenemos violaciones del principio de equivalencia débil, tenemos otra opción para modificar la gravedad. Pero, la física casi no se mete con eso. Por eso que no hay muchas teorías al respecto. Esto es como un... es básico para la física. Otra es eliminando invariancia bajo difeomorfismos, que de forma simple es cambiando de coordenadas. O sea, tengo un observador, observo una teoría, si cambio el observador debería tener los mismos resultados. Si elimino eso, estoy eliminando la invariancia bajo difeomorfismos y nuevamente tengo posibilidades para modificar la gravedad. Entonces, acá tenemos dos opciones. Mira, por ejemplo, las violaciones de Lorenz. Acá hay teorías, por ejemplo, Jorava-Lipzig, que es como un clásico. Eso yo trabajé cuando estaba en el Magister. Muy interesante esa teoría. Después, aparece la gravedad masiva también, donde ya el gravitón tiene cierta masa. Y por último, la última opción, la última suposición, materia clásica. ¿Qué significa con eso? Que usualmente solamente consideramos la materia que vemos a nuestro alrededor, pero puede ser que se agregue algo más exótico. Por ejemplo, se puede agregar campos. Campos o se dice estoy agregando un grado de libertad extra. Entonces, ahí es donde trabajé yo. Acá, en esta opción. Entonces, agregando campos extra. Agregando campos dinámicos, campos escalares. Y acá está justo por acá, chiquitito, chiquitito, está el LFT. El LFT de teoría. Entonces, es una posibilidad. Bien, ¿por qué escogimos esta teoría entonces? Ya vimos más o menos cómo modificar la gravedad utilizando el teorema de Lovelock. Eliminando una de las suposiciones, vamos ahora a hablar sobre el teleparallel gravity. ¿Cómo funciona? Primero que nada, tenemos que revisar nuestras ideas de geometría. Nosotros sabemos que si quiero medir algo, o sea, quiero medir algo, quiero medir un ángulo, por ejemplo, una longitud, quiero medir un área, un volumen, o quiero hacer eso, pero en algo equivalente, pero en dimensiones más altas, tengo que usar lo que se conoce como métrica. Métrica viene de medida. Si quiero medir, necesito la métrica. Ahora, usualmente se cree que esa es la única propiedad. Los que recién van conociendo Relatividad General creen que la única propiedad es la métrica, y con eso puedo hacer todo. Pero existe otra propiedad que a veces la pasamos por alto. La otra propiedad se llama afinidad o la conexión. ¿Qué pasa si nosotros consideramos también la conexión? La conexión está más relacionada con aquellas propiedades que son invariantes bajo traslaciones. Por ejemplo, cuando tenemos dos líneas paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando consideramos esa propiedad? Bueno, vamos a ver exactamente cómo funciona esto, y por qué lo vamos a considerar. Tenemos este ejemplo. Este ejemplo es como el clásico ejemplo para entender la diferencia entre la métrica y la conexión o afinidad. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que dibujar dos líneas. Estas dos líneas paralelas. La línea punteada y esta línea que está acá. La línea normal. ¿Cómo lo hago para dibujar? Bueno, una forma tan complicada sería utilizar estas dos herramientas. Este compás y esta regla. Por analogía, el compás está relacionado con la métrica. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo medir una longitud con un compás. Puedo medir un ángulo con un compás. Entonces tiene casi las mismas propiedades. Tienes como una analogía. Y la regla está relacionada con lo que es afinidad, porque justamente líneas paralelas. Ya. Entonces mira, ¿cómo hago para dibujar estas líneas paralelas? Simple. Comienzo con esta línea. Utilizo la regla, obviamente. Y dibujo la primera línea. Después utilizo el compás y hago un círculo. Un primer círculo. Un segundo círculo. Y después utilizo nuevamente la regla y hago la segunda línea. Y esta línea tiene que ser tangente a ambos círculos. Perfecto. Conseguí dos líneas paralelas. Pero como pueden darse cuenta, esto es un tanto complicado. Como que si quisiera matar una mosca con una bazooka. Entonces es mucho trabajo. Como que estoy utilizando demás herramientas. ¿Qué pasaría si lo quiero hacer más simple? Bueno, puedo utilizar la misma propiedad. Es decir, esta regla. Y comenzar. Primero dibujo esto. Y utilizo una pequeña herramienta extra. Esta cuña que está acá. Entonces pongo la cuña en esta posición. ¿Sí? Dibujo esta línea. Y pongo la regla acá. Comienzo a mover la cuña sobre esta regla. La comienzo a mover y la pongo en la última posición. Y dibujo la segunda línea. Y conseguí nuevamente dos líneas paralelas. ¿Y qué pasó? Conseguí dos líneas paralelas y no utilicé la métrica. No utilicé el compás. Entonces son como independientes esas propiedades. No necesariamente tiene que la métrica y la conexión están relacionadas. Puede ser que no. Como vamos a ver ahora. Justamente en TNPG, cambia un poco eso. Bien. Entonces vamos viendo algunos conceptos para entender cómo medimos la curvatura o la torsión. que es justamente de lo que se trata TNPG en este tipo de teorías. Veamos acá un ejemplo clásico. Acá tengo una superficie. Una superficie. Ok. Entonces si quiero estudiar una superficie, lo ideal es comenzar a hacerla muy pequeñita. Comenzar a estudiar punto por punto. Entonces en un punto, si lo miro de muy cerca, puedo definir un plano tangente. Es decir, un plano como que es conocido en nosotros como un plano... Vamos a dar una analogía. Como un plano... Un plano plano sin curvatura. Exacto. Esa sería como la palabra. Entonces para estudiar sus propiedades justamente, tal vez la conocemos en cada punto. Entonces defino un plano tangente. Un plano tangente. ¿Ya? Entonces en cada punto estoy definiendo un plano tangente. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto de las propiedades? ¿Cómo yo sé que un espacio es curvo o no es curvo? Comienzo en este plano. ¿Ya? En este plano tengo un vector A. ¿Qué sería este vector A? No sé. Lo que a usted se le ocurra. Puede ser una velocidad, una posición, un desplazamiento, algo así. ¿Sí? Entonces es el desplazamiento A. Pero este mismo vectorcito puede estar también en este punto. En este otro plano tangente. Y lo estoy representando con esta flecha roja. Entonces tengo dos vectores. O mejor dicho, el mismo vector en dos puntos distintos. En este plano y en este plano tangente. En dos planos diferentes. Ya está. ¿Cómo hago la comparación? ¿Cómo sé si efectivamente esto es curvo? La superficie en general. Porque estoy mirando punto por punto. Y en punto, en cada punto observo planos tangentes nomás. ¿Cómo sé? Ah, bueno. Entonces tomo este vectorcito. Lo muevo al segundo plano tangente. Y comparo con el vector rojo que estaba ahí. La diferencia entre ambos es justamente esta expresión. Este D de A. ¿Sí? Es como un diferencial o un cambio en ese vector. Ya está. Vamos observando cómo cambian. A este cambio, a este movimiento, es que lo que se conoce como transporte paralelo. Entonces, si usted quiere estudiar relatividad general. Necesariamente tiene que haber escuchado ese término transporte paralelo. Y el transporte paralelo, más que todo, se refiere a cómo se comparan vectores en dos planos tangentes. Ya está. Entonces, como pueden ver, este cambio en este vector A, está relacionado con nuestra propiedad que estábamos hablando. Nuestra afinidad o conexión. Ahí está, miren. Esa regla que habíamos dibujado antes es esto. Así lo podemos entender, esta regla. Ya. Y fíjense que apareció esta conexión y yo ni siquiera hablé de métrica. Usualmente, cuando hablamos de relatividad general en los cursos iniciales, comienzan con la métrica. Pero acá yo introduje este término y ni siquiera hablé de métrica. Ya. Entonces, ya vimos cómo hacer la comparación entre dos planos tangentes. Después, vamos a ver cómo sé que una superficie es curva. Entonces, yo hago un transporte paralelo. Tomo este vector A. Lo muevo. Miren, lo comienzo a mover. Lo transporto paralelmente hasta el mismo punto. Y al transportarlo paralelamente, si es que hay una diferencia entre ambos, automáticamente yo voy a obtener curvatura. ¿Sí? Si hay una diferencia entre estos vectores, desde el vector inicial y si el transporte paralelo al llegar acá se movió, ahí podemos ver que hay curvatura. Y esa curvatura está relacionada con este término, que se llama el tensón de Riemann, que nos dice si el espacio es curvo o no, o si no, con este otro término que habíamos dicho que era la conexión. Ya. Ya. Entonces, hablamos de curvatura. Genial. Eso ya se conoce. Pero ahora vamos como lo nuevo. La torsión. Esto es nuevo, sí. Esto no se conoce. No... La mayoría no trabajan con torsión. Algunos como que le tienen miedo a la torsión. Es una propiedad diferente. Entonces, comenzamos en este punto. En este punto inicial. Y tengo dos vectorcitos. El vector U1 y el vector U2. ¿Qué pasó con estos vectorcitos? Comienzo a hacer un transporte paralelo. Lo que les mostré antes. Entonces, lo transporto paralelmente, ¿sí? Hasta otro punto. Lo transporto paralelmente hacia el mismo punto. Este mismo vector 2. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa si hay torsión? Si aparece torsión, hay un gap. Un gap o un espacio entre ambos vectores. Si no hay torsión, simplemente es como un paralelogramo. Se cierra esto. No existe. Pero si aparece torsión. Si esa propiedad existe. Va a aparecer esta propiedad. ¿Ok? Este T que está ahí. Entonces, esta torsión está ahí. Y vemos la diferencia entre las conexiones que mostré al inicio. ¿Qué pasa en relatividad general? Lo clásico. Esta es presión y simétrica, men. Es que si cambio el lambda y el rho de posición. Estos dos van a ser iguales. Por lo tanto, la torsión es cero. Es por eso que no aparece torsión en relatividad general. Es correcto. Pero algunas teorías no consideran que esto es simétrico. Que puede ser que yo cambio el rho y el lambda. Y no son cero. O no son iguales, mejor dicho. Por lo tanto, aparece torsión. Pero veamos a detalle cómo funciona esto. Ya habíamos hablado de dos propiedades. De lo que es la conexión. Y la métrica que está, miren. Conexión y métrica. ¿Qué pasa si ambas son distintas de cero? Me refiero la torsión y la curvatura. Si ambas son distintas de cero, torsión y curvatura. Obtenemos esta teoría que se llama Einstein-Kartan. Que es una teoría muy interesante, pero también es muy complicada. Si es lo sincero. Yo todavía, cada vez que veo esas fórmulas con cuñas, me da un ataque. Es muy difícil la teoría de Einstein-Kartan. Entonces, ¿qué pasa si eliminamos la torsión de Einstein-Kartan? Bueno, obtenemos lo que se conoce como relatividad general. La teoría de Einstein. ¿Qué pasa si elimino la curvatura en relatividad general? Obtendríamos un espacio plano. Justamente en lo que se obtiene el espacio de MinCost. Un espacio plano. Después, por el otro lado. Einstein-Kartan. La teoría de Einstein-Kartan. Elimino la curvatura. Ahora, obtengo el teleparalel gravity, justamente mi tema. ¿Sí? Yo trabajo acá. Teoría teleparalela. Y nuevamente, tiene que haber una relación. Obviamente, si elimino la torsión, también llega un espacio plano. Entonces, miren que son como equivalentes. Son como dos perspectivas de un espacio. Son teorías que pueden llegar a las mismas ecuaciones, pero vistas desde otra perspectiva. Y entonces, ya como recalcando todo esto, recordando lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que recordar que no necesariamente necesito la métrica y la conexión que sean dependientes. A veces pueden ser independientes. Entonces, puedo cambiar la conexión también, en algunos casos. Como en el caso de, justamente, el teleparal gravity. Donde la conexión es una conexión de Weissenbach. Así se llama la conexión. Donde, justamente, la curvatura es cero. Entonces, vamos recalcando eso porque es muy importante. Conexión de Weissenbach, curvatura cero. Y la de relatividad general, de Einstein, Levis y Vita, torsión cero. Ya. Entonces, son como dos ramas de Einstein-Kartan. Una teoría más complicada. Y si alguien trabaja en teoría de Einstein-Kartan, felicitaciones porque eso es de verdad que es muy complicado. Todavía, cada vez que veo esas ecuaciones, sufro. Bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos la conexión. Entonces, acá voy a explicar un poquito más esto porque va a aparecer este símbolo. Lo usual para llamar a la conexión es esto. Por ejemplo, los símbolos de Christopher, lo que está relacionado con la relatividad general. Se relaciona con este término. Pero ahora, cuando se habla de teorías, por ejemplo, Einstein-Kartan usan una conexión de este tipo. Y también el telepareal gravity también usa la conexión de este tipo. ¿Pero qué significa? Entonces, es que en el espacio tangente que estamos definiendo, estamos utilizando esta métrica. Pero, en esas otras teorías, por ejemplo, en telepareal gravity, en este espacio tangente, en este punto pequeñito que estoy analizando, se está utilizando una métrica plana. Obviamente, utilizar una métrica plana va a ser más sencillo. Es como si usted estuviera trabajando en un espacio curvado, todo feazo, y de alguna forma mágica, yo lo convierto a un espacio plano. Obviamente, los cálculos van a ser sencillos. Entonces, esa es como una de las ventajas del telepareal gravity. Gravea teleparalela. Entonces, como pueden ver, cómo se relaciona la métrica con esta métrica plana a través de estos términos que se llaman las tetradas. Entonces, en esta teoría, se utiliza, en lugar de la métrica, se está utilizando las tetradas. Nuestras variables dinámicas, o dicho de otra forma, lo que nos ayuda en cuanto a las ecuaciones son las variables dinámicas. ¿Sí? Luego, cómo se encuentra la torsión. Partimos con un tensor de torsión, obviamente. Igual que hay un tensor de Riemann, también hay un tensor de torsión. Y está relacionado con estos términos de tetradas. Entonces, solamente estoy mostrando las formulitas para que vean qué bonitas son. No las voy a explicar a detalle. Simplemente están ahí. Aparece la conexión por acá. La conexión de Lorenz está acá. Entonces, usted, para encontrar esa ecuación, tiene que hacer todos estos cálculos. Inicia con una métrica, encuentra la tetrada, y la tetrada la va reemplazando acá. Y, por último, encuentra esta ecuación. ¿Sí? Entonces, para utilizar, para llegar a las ecuaciones de Einstein, necesito el escalar de curvatura. Eso es como conocido. Nosotros variamos el escalar de curvatura y encontramos ecuaciones de Einstein. Pero, cuando hay conexión, o mejor dicho, cuando hay torsión y cuando hay curvatura, este escalar, miren, es muy grande. Y tiene ambos. Tiene una parte que es netamente torsión, o netamente curvatura, perdón, acá. Esto es netamente curvatura y otra parte que es netamente torsión. ¿Y cuál es la característica del teleparendal gravity? Que la curvatura necesariamente es cero. Ah, entonces, si la curvatura es cero, este término r va a ser igual a cero. Y, entonces, encontramos esta relación. Esto es lo de Einstein. El término que utiliza Einstein para encontrar sus ecuaciones. Y está relacionado con este escalar de torsión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, obviamente el signo negativo. Y, además, este término que se conoce como un término de borde. Que, para algunos casos, el término de borde simplemente se va. Y llegamos a las mismas ecuaciones de relatividad general. Pero, por ejemplo, justo lo que les estaba explicando. Tenemos la acción del teleparendal gravity. ¿Qué es la acción? Es de forma muy sencilla. Nosotros en física siempre seguimos el principio de mínima acción. Que me dice que los cuerpos tienden a ir por los caminos más sencillos. De forma corta, simple. Ya. Y este principio de mínima acción nos sirve para encontrar las ecuaciones. ¿Ok? Para que no se me pierda. Entonces, tengo esta ecuación. Y, después, usted sabe la relación con relatividad general. La que mostramos antes. Entonces, se reemplaza únicamente la relación y tiene esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, los términos de borde. Pero, ¿qué pasa con los términos de borde? Es que estos términos de borde se eliminan simplemente. No nos sirven las ecuaciones. Pero, acá hay un problema. ¿Qué pasaría si esto yo considerara no simplemente r, sino una función de r? ¿Ok? ¿Una función de r? Ya. No hay problema. Hay unas teorías que se llaman f de r, por ejemplo. Que son muy buenas. Por ejemplo, Starovinsky logró explicar la inflación utilizando el f de r. Ah, genial. Ya. Pero, cuando hacemos una función general de todo esto. En el teleparallel gravity, el término de borde está dentro de la función. No puedo eliminarlo. Dentro de la función aparece ese término de borde. Lo cual produce que tengamos pérdida en la invariancia de Lore. Entonces, este es el drama de nuestra teoría. Que hay pérdida de invariancia de Lore. Entonces, esto es justamente lo que se ha estado luchando al respecto. Tenemos mucha dificultad con respecto a eso. ¿Sí? La pérdida de la invariancia de Lore. Ya, entonces, es uno de los problemas con el que estamos lidiando ahora. En mi última publicación ya encontramos algo por ahí, una luz de esperanza. Bueno, de esa publicación lamentablemente no voy a hablar el día de hoy. Pero, más o menos, le digo que ya se encontró que esa invariancia de Lore. O pérdida de invariancia de Lore. Se recupera agregando un término de masa. Entonces, es una idea genial que encontramos con un colega. Y que está en proceso de publicación ahora, justamente. Ya enviamos a la revista este resultado. Y encontramos que la pérdida de invariancia de Lore. Se recupera agregando un término de masa. Entonces, estos dos están relacionados. Y eso es genial. Estamos ahí peleando y esperemos que nuestra publicación salga muy pronto. Pero eso no lo voy a hablar el día de hoy. Solamente, como estoy emocionado con esa publicación, se los menciono. Ya, entonces, ahora sí vamos a lo que quería hablar con ustedes. Con respecto al trabajo que he hecho antes. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es el trabajo que hice, que publicamos recién. O bueno, el año pasado, perdón. Donde se trabaja con esta teoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay acá? Bueno, acá tenemos el T. Que es el escalar de torsión. Como les dije, da cuenta por la torsión, obviamente. Y por acá otro término que es un campo. En este caso, lo estamos utilizando este campo para dar cuenta por la inflación. Esto se conoce como el inflatón. El inflatón tiene algunas características muy buenas que me permite solucionar justamente los problemas que mencioné al inicio. Ese problema de planicie, el problema del horizonte. Todo eso se soluciona utilizando una ecuación de este tipo. ¿Sí? Es como ya genial. ¿Y qué fue el primero en encontrar eso? Bueno, fue Alan Wood en 1981. Fue el primero en, digamos, encontrar esta... Utilizar un campo escalar para dar cuenta por la inflación. Pero después ha habido personas muy hábiles que han considerado no solamente este campo, como hizo Alan Wood. Sino además, en lugar de utilizar relatividad general más campo, como hizo Alan Wood. Están considerando tele para el gravity más campo. Lo cual está obteniendo muy buenos resultados. Se publicó este resultado. El primero fue Saridakis. Gu Li Yen. Bueno, a Saridakis yo lo conozco a través de... Bueno, de sus publicaciones. Siempre lo leo y algunos colegas son amigos de él. Lamentablemente yo lo conozco por Facebook nada más. Pero me parece que es una persona muy inteligente y además es muy amable. Y bueno, él fue el primero que habló al respecto en el 2009. Y acá viene Gu. Justamente esta publicación del 2010 fue la que dio comienzo a nuestro trabajo. Porque él tomó una acción muy parecida a esta. Y él dijo, ¿sabes qué? No hay... Inflación. Esta teoría no funciona para inflación. La descartó. Y nosotros dijimos, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Comenzamos a revisar con mis colegas. Justamente con el profesor Joel. Con el profesor Giovanni. Con el profesor Nelson. Que justamente son los que trabajamos en esta teoría. Pero de verdad, ¿qué se puede hacer con esto? Bien. Entonces... Efectivamente era cierto lo que decía Gu. Si se podía hacer algo. Si hay insalvable la teoría. O simplemente escartamos el telepala del gravity. Y se olvida de esto. Afortunadamente encontramos resultados. Y justamente es lo que publicamos. El año pasado justamente. Entonces... ¿Pero cómo hacemos la investigación? Disculpen un instante. ¿Cómo se investiga en inflación, por ejemplo, o cosmología en general? Utilizando el telepala del gravity. Lo primero es considerar una métrica. ¿Ya? La métrica de Freeman-Robeson-Walker. La métrica de Freeman-Robeson-Walker. ¿Qué utiliza? Dice que el espacio es homogéneo e isotrópico. Homogéneo es que... Si miramos hacia... O sea, nos movemos... En distintas direcciones. El universo va a ser igual. Igual. Si mira... Isotrópico es si miramos en diferentes ángulos. El universo va a ser igual también. Entonces son suposiciones para esta métrica. Pero como les dije. La métrica es una cosa. Nosotros trabajamos con esto. Que es la tetrada. Que tiene prácticamente las mismas características. Yo menciono esto en la métrica. Porque es como lo usual. La mayoría de personas que trabajan con homología. Trabajan con métrica. Nosotros trabajamos con esto. Que es la tetrada. Ya. Donde este a. Es justamente lo que yo señalo acá. Es un espacio. Un segmento del espacio. Tomamos el espacio. Lo dividimos en unos cuadritos. Se puede decir. O mejor dicho. En unos cubos. Imagínense. Tres dimensiones. Y cada uno de esos lados. De esos cubos. Es este valor a. Ahora. Como pueden ver. Depende del tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno. Se va expandiendo con respecto al. Al tiempo que pasa. Entonces. Mientras más tiempo. Estos cuadritos van creciendo. Es por eso que es importante esta métrica. Miren este a. Que es el factor de escala. Miren. Nos está diciendo. Cuánto se está expandiendo. El universo. O si se está expandiendo. Qué está sucediendo. Muy bien. Ahora. Bueno. Uno de los términos. Importantes. Una vez que. Utilizamos las ecuaciones. Por ejemplo. Las ecuaciones de Baurin. Acá lo estoy mencionando. Que son las ecuaciones de base. Dentro de teoría. Vemos que acá está la segunda derivada. Con respecto al tiempo. De. Este factor a. En otras palabras. Es como una aceleración. Y si queremos que el universo se expanda. O. O es lo que observamos. Al menos de forma. Es lo que nos dice las observaciones. Las observaciones están diciendo. El universo se está expandiendo. Entonces. Necesito ese. Esa característica. Cómo consigo esa característica. Bien. Tengo este factor. Tiene que ser positivo. Para que se expanda. Obviamente. Entonces. Este término. Épsilon. Que está acá. Tiene que ser. Menor que uno. Para que esto sea positivo. Cierto. Algo súper simple. Vemos que esto es al cuadrado. Ya. El a siempre es positivo. Entonces. La única opción. Para que se expanda. Es que este término. Sea menor que uno. Ok. Entonces. Con esto puedo asegurar. Que el universo se está expandiendo. Lo que observamos. A través de los telescopios. Ya. Entonces. Este épsilon. Que ahí. Parece tan inocente. En las ecuaciones. Que recién les mostré. Ya. Como que se complica. Un poco la cosa. Este épsilon. Está acá. Y está relacionado. Con estos. Términos. Que se llaman. Parámetros. De slow roll. Para los que no son conocedores. De esta área. El slow roll. Significa que. Estoy haciendo. Ese término. Muy pequeñito. Para asegurar. Inflación. Estoy asegurando. Que el universo. Se esté expandiendo. Entonces. Todos estos términos. Son pequeñitos. Son feos. Como pueden ver acá. Las ecuaciones. Son medias. Feitas. Porque dependen. De una función general. Pero son pequeñitos. Ya. Acá vemos. La relación. Que existe. Entre estos términos. Feazos. Y el. Y el épsilon. Que está acá. El factor. El parámetro. Slow roll. Muy bien. Usted dirá. Para qué. A ver. Para qué. Tanto número. Feazo. Entonces. Acá tenemos. El número de if. ¿Qué es el número de if. El número de if. Es. Cuánto se está expandiendo. El universo. Si. En un periodo de tiempo. Entonces. Yo considero. Por ejemplo. Desde un tiempo. Inicial. A un tiempo final. Cuánto se expandió. Este número n. Me va a decir. Cuánto se está expandiendo. El universo. Pero. La radiación cósmica de fondo. Nos dice. Un valor fijo. Nos dice. Que esto es conocido. Que el número de if. Para observar. Justamente. La cantidad de información. Conectada. O mejor dicho. Observamos. La radiación cósmica de fondo. Y todos. Casi tienen la misma temperatura. De alguna forma. Están conectados. Entonces. Tiene que ser. Aproximadamente. Entre 50 y 70 if. Eso es un valor. Observacional. Sabemos que tiene que estar. Ser ahí. Es una prueba. Que tiene que pasar. Nuestra teoría. Si no. Cumple con eso. Tu teoría no funciona. Entonces. Por eso. Que. Tomamos. Todas estas relaciones. A veces. Un tanto. Complicadas. Entonces. Hacemos esta aproximación. Y esta aproximación. Nos sirve. Para encontrar. Más o menos. El número de if. Esa aproximación. La hacemos para. Facilitar un poco. Los cálculos. Decimos. Estos términos son pequeñitos. Y efectivamente. Para hacer este cálculo. Muy bien. Ya. Entonces. Después. Una vez. Por ejemplo. Estudiamos. Lo que es. Balbram. Que es. Primero. El fondo. Después. Vienen. Las perturbaciones. Está relacionado. Por ejemplo. Con la formación. De estructuras. Con las ondas. Gravitacionales. Por ejemplo. Hay. Tres tipos. De perturbaciones. Tres. Cuando consideramos. Una métrica. ¿Sí? Recuerden. Que siempre. Partimos con una métrica. Lo convertimos. Entretrada. Y por último. Hacemos nuestras ecuaciones. Entonces. Yo voy a hablar. Primero de métricas. Pero recuerden. Que siempre. Las compartimos. Entretradas. Entonces. La regla general. Es que. La métrica. Esta. La de Freeman. Robeson Walker. Tiene. Cuando hacemos. Una perturbación. O sea. Nos alejamos. Un poquito. De esa métrica. Hay. Tres tipos. De perturbaciones. Se separan. Tres tipos. Que las podemos. Estudiar. De forma independiente. Primero. Las escalares. Las perturbaciones. Escalares. Que están. Relacionadas. Con la formación. De. Estructuras. Las perturbaciones. Escalar. Y ya me dices. Cuánto. Cuánta materia. En el universo. Y cosas así. Las sensoriales. Está relacionado. Con lo que son. Las ondas gravitacionales. Que ya. Las. Las. Las cosas. Observacionales. Nos han dicho. Que funcionan. Y por último. Las perturbaciones. Vectoriales. Las vectoriales. Bueno. Las vectoriales. No se consideran. Porque al menos. En todas las teorías. Que yo he estudiado. Siempre tienden a. A converger. Entonces. Se vuelven cero. Entonces. No. No. No hay. No hay. No hay interés. En la parte. Vectorial. Solamente. La parte de escalar. Y la parte sensorial. Esas son. De interés. Exacto. Entonces. Qué hacemos acá. ejemplo en la medición de la perturbación escalar está relacionado con este término que este término es un algo ya observacional se puede calcular es el power espectro está relacionado con un promedio de las perturbaciones en un cierto tiempo y eso es nuestro power espectro está relacionado bien esas son las perturbaciones un promedio de estas perturbaciones y el power espectro ya está ahora este power espectro que ya lo vimos de dónde viene que está relacionado con nuestras perturbaciones además cuando lo variamos en un cierto en un cierto espacio vemos cómo varía el espacio encontramos este otro término el índice espectral si el índice espectral de la parte escalar ya está entonces ya vamos observando dos cositas importantes el power espectro relacionado con el promedio como varía ese promedio está relacionado con el índice espectral dos cosas importantes ya y con esa información como les dije tomamos la métrica hacíamos a partir de la métrica encontramos las tetradas de las tetradas encontramos estas relaciones y bueno solamente esto solamente lo puse para asustar los porque igual los cálculos son bonito largos pero que nos interesa a nosotros una vez que hacemos todos esos cálculos ya una vez que ya peleamos con esas ecuaciones feas a listo llegamos hasta esta acción en esta acción que es justamente lo que a mí me interesa cómo se está comportando la perturbación vemos que esta perturbación tiene una forma conocida si usted encuentra sus ecuaciones va a ser una ecuación tipo onda ah tipo onda que interesante se comporta como la luz efectivamente se comporta como la luz esta perturbación ya entonces de esta perturbación que yo encontré de esa perturbación escalar que se comporta como una onda o como lo podemos ver acá encuentro el power espectro y el ns que es el como le dije el índice espectral y está relacionado con los términos que hemos traído al inicio los los términos de los slow roll no sé si cómo vamos con el tiempo bueno termine permítame terminar con esto después vamos a la parte de la parte sensorial que hace el mismo proceso y se encuentra un término que es el la relación escalar transversor y una vez que hace todo este toda esta relación se encuentra el r encuentra el ns recién recién vamos a los datos observacionales y miren estos son los datos observacionales la relación entre el tensor escalar es el r que estoy mostrando acá y el ns el índice espectral usted ya tiene datos para eso usted tiene sus datos podría descartar o confirmar su teoría los tenemos diferentes regiones por ejemplo la región roja es como toda tu teoría es más o menos si tu teoría está acá la parte azul oscura es muy buena entonces por acá el r cuadrado justamente el starovinsky yo tuve la oportunidad de conocer hasta lo dije cuando estuve en china profesor muy amable también acá está el starovinsky entonces la teoría de starovinsky es muy muy buena la región azul entonces permítame mostrarles como último porque parece que ya estamos en el tiempo no es que no se preocupe este puede puede continuar puede continuar tenemos tiempo todavía igual ya estoy terminando esto sería como lo último esto nuestro resultado ya haya perfecto si estos son nuestros resultados como pueden ver nuevamente este la data observacional el ns y el r que mostré antes datos observacionales que me dice tu teoría es buena o si no vuelve a pensarlo de dígate otra cosa no sé pues ahí está y acá vemos los diferentes valores por ejemplo en nosotros encontramos diferentes en la que está lo que nos interesaba era una función f que se conoce como el no minimal coupling entonces no mínimo al coplín tomaba esta forma y el potencial tomaba esta otra forma los consideramos diferentes potenciales y variamos este este valor variamos estos valores variando estos valores ven como la teoría va entrando acá va funcionando cuál fue una de las más exitosas justamente esta región marroncita donde el potencial está elevado a los dos tercios y vemos que efectivamente nuestra teoría entra a la región azul entonces genial vamos observando que nuestra teoría funciona y estamos muy bien estamos contentos con los resultados y por eso justamente fue que nos aceptaron esta publicación y bueno eso termina entonces ahora no sé si hay preguntas alguna duda a lo mejor quieren hablar de del tele para el gravity lo que usualmente preguntan las personas son acerca de sé cómo funciona esta teoría cuál es la diferencia curvatura torsión así que los escucho no sé si hay alguna pregunta a ver démosle un segundo profesor profesor yo tengo una una pequeña pregunta para iniciar esta parte es sobre la fenomenología de esta teoría de gravedad así como en relativa general se puede medir la deflexión de la luz en este tipo de teorías debido a la torsión en relativa general es debido a la curvatura pero debido a la torsión existe algún fenómeno similar que pueda ser posiblemente medido ok ya bueno lo que pasa es que como les dije esto de la de la curvatura y la torsión son como déjame revisar acá el cuadrito que les mostré miren miren entonces la parte de relatividad general y el tele para el gravity son como dos caras de una moneda pero sigue siendo la misma moneda ¿cierto? entonces tú fenómenos de ese tipo por ejemplo el fenómeno de tipo curvatura tú haces una analogía te vas al tele para el gravity haces tus ecuaciones y puedes regresar a la relatividad general entonces desde ese punto de vista tú podrías analizar fenómenos de curvatura dentro del tele para el gravity como digo son dos caras de una misma moneda es el mismo espacio simplemente haces tus cálculos haces tus mediciones tratas de primero inicia en relatividad general te cambias a tele para el gravity haces tus cálculos de forma más sencilla y regresas a relatividad general y nuevamente hablas de curvatura porque un equivalente a la curvatura a veces no como que no hay exactamente en torsión son conceptos un poco más abstractos entonces nosotros como les dije entendemos la torsión desde esa perspectiva pero algo así como algo equivalente que podamos medir en torsión como que es más complicado sin embargo solamente es una energía hay algunas teorías de tele paralelas que son equivalentes a la relatividad general ¿cierto profesor? sí, por supuesto que sí por supuesto que sí mira por ejemplo acá lo explicaba mira acá mira ¿cuál es el cambio acá? el cambio está principalmente en este término este término T este término T está relacionado con un término que está acá este este término de borde pues como bueno tú sabes yo sé que sabes de física entonces este término de borde si tú lo agregas acá estaría multiplicando esta función entonces si está multiplicando esa función ya no lo puede sacar de la acción se queda ahí necesariamente entonces el problema más que todo la diferencia con relatividad general está justamente acá en el en el no minimal coupling ahí está la diferencia ahí puede haber el cambio después por ejemplo si tú no tienes este cambio si tú no tienes este término que multiplica al escalar de torsión automáticamente es lo mismo relatividad general y el T para el gravity es lo mismo por eso te decía tú puedes hacer tus mediciones en relatividad general lo entiendes desde esa perspectiva vas a tu métrica acá utiliza las tetradas por ejemplo haces tus cálculos más simples y regresas a relatividad y listo es como si fuera una especie de programa que te permite hacer las cosas más sencillas así lo podríamos entender el T para el gravity Profe acá tenemos otras otras preguntas del chat en facebook nos preguntan la conexión en gravedad teleparalela es única y si existen evidencias físicas de la torsión ya a ver me preguntan si la conexión en teleparalela es única ¿cierto? esa es la pregunta si hay evidencias físicas de la torsión ya ok entonces permíteme este cuadrito acá está este cuadrito me encanta porque es muy bueno ahora cuando la conexión no es única cuando podría tener como variable ambas ecuaciones miren ambas ecuaciones podrían ser variables en el caso de Einstein Cartán en el caso de teleparalela gravity la única conexión es la conexión de Weizenbach la única conexión que hay físicamente ok no hay otra conexión en otras teorías por ejemplo en Einstein Cartán si ahí si puede haber diferentes conexiones para una sola métrica o también hay otras teorías que se llaman no me acuerdo el nombre por acá está a ver otras teorías por ejemplo Palatini Palatini tiene ya no tiene una conexión única en esos casos sí son más más posibles conexiones pero no en relatividad general y en y en teleparalela gravity no hay solamente son una sola una sola conexión para ambos con la única característica por ejemplo en relatividad que la torsión es cero y el Weizenbach también es cero ahora la misma la misma si la misma persona Raúl este quicaño nos pregunta nos dice ¿existen evidencias físicas de la torsión? sí justamente ahí va todavía no terminaba si la entendí ¿existen evidencias físicas? a ver una evidencia física de la torsión bueno siendo totalmente sincero no hay evidencias físicas de la torsión así que yo te digo un experimento con ese experimento vas a medir la torsión no 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 hay un experimento físico pero al menos de manera directa tú puedes ver qué relación hay entre la curvatura y la torsión entonces si tú mides curvatura en un espacio haciendo una transformación netamente matemática tú sabes que hay también torsión es como una como le dije dos mismas caras de una moneda torsión por acá curvatura por acá tú lo cambias y es casi lo mismo eso ya perfecto si alguien me dice ¿cómo mía la torsión así físico? no no puedo o sea ¿cómo podría medirse? y justamente a través de este ejemplo que estaba dando acá haciendo esto si esto lo podrías a lo mejor reemplazar imagínate que lo reemplazas con dos lápices entonces tú tienes dos lápices no sé si me ven la cámara sí 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 se ve no tengo lápices acá tengo un par de cucharas no importa no sé si tengo lápices creo acá a ver ah sí no sé si tengo lápices como voy a sacar una cuchara acá tengo un par de lápices ya entonces este ejemplo mire si me están viendo ahí sí profe sí se ve ya entonces acá entonces fíjense voy a hacer el mismo ejemplo que está en el pero también están viendo el PPT ¿cierto? sí se ven los ya ya entonces como pueden ver en el caso de que hubiera un espacio con torsión ¿sí? ¿cómo podría medirlo de forma directa? ¿sí? tomamos este lápiz imagínense que no sé es un objeto más grande obviamente y hacen esto hacen este cambio lo que estoy mostrando ahora parten como un paralelogramo y lo muevo así obviamente en nuestro espacio no hay torsión entonces no pasa nada pero si hacen este mismo experimento este mismo experimento en un espacio con torsión netamente con torsión observarían que estos dos lápices este lápiz y este lápiz cero se van a separar eso es lo que debería observar usted en un espacio con torsión eso por ejemplo eso podría ser la opción de hacerlo pero que se haya hecho de forma experimental no no puedo decir que un satélite ha hecho eso no claro eso Nel Cerna nos pregunta Teleparallel Gravity podría explicar si el universo es hiperbólico esférico o plano de forma indirecta podría ser hiperbólico plano a ver bueno así es que podemos derivar de repente la geometría en este caso no se va a poder definitivamente no se va a poder porque al menos en estas teorías nosotros partimos por ejemplo de esta métrica a ver dónde está la métrica déjame mostrarte la métrica acá ahí está la métrica mire esta es nuestra métrica esta métrica automáticamente está asumiendo que el universo que yo estoy estudiando es un universo plano entonces parto desde esa definición al menos la teoría que yo estudié no te va a decir si el universo es hiperbólico esas cosas definitivamente la respuesta es no ya claro gracias profesor ahora de esa de esa suposición Marco Espinosa nos pregunta ¿tenemos soluciones de agujeros negros en gravedad teleparalela en cuatro dimensiones o en dimensiones mayores? por supuesto o sea mire eso es importante porque tú puedes tomar cualquier métrica de agujero negro por ejemplo tú puedes tomar Schwarzschild así que sabemos que es una métrica de agujero negro y tú puedes convertirlo a una tetrada entonces nuevamente sigo con la analogía de la moneda es prácticamente equivalente entonces tú tomas por ejemplo un agujero negro que sería Schwarzschild y encuentras su tetrada entonces sí sí puedo trabajar con un agujero tipo Schwarzschild puedo trabajar con un agujero esféricamente simétrico también se puede hacer eso tomo ese agujero esféricamente simétrico encuentro su tetrada entonces tú cualquier tipo de agujero negro con el que trabajes siempre vas a llegar a una tetrada entonces sí sí se puede definitivamente si podemos estudiar agujeros negros con esta teoría ¿dónde está la característica? como digo la primordial diferencia no está tanto en la métrica la métrica puede ser cualquier métrica como les menciono pero la diferencia está acá 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 justamente que nuestra teoría cambia nuestras ecuaciones las cambia pero pierde por ejemplo la invariancia de Lore eso es una de las dificultades pero por ejemplo gana otra cosa por ejemplo gana un grado de libertad o a veces consigo teorías más estables en fin entonces esto como esto de la acción es muy útil porque te da una libertad muy grande entonces respondiendo nuevamente la pregunta del del bueno del que está preguntando efectivamente podemos encontrar agujeros negros en nuestra teoría definitivamente que sí y solamente tengo que encontrar sus tetradas y comenzar a trabajar claro claro si tiene tiene razón ahora Martín nos pregunta Martín Arteaga nos pregunta si es que existe algún fenómeno medible que pueda ser explicado solo por torsión argumenta de que muchos de los efectos que predicen las teorías de torsión pueden también ser explicadas con la relatividad general sin torsión si definitivamente como le dije la torsión es prácticamente lo mismo que la relatividad general es muy 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 parecida como te digo es como una algo un poco más abstracto nada más una simplificación de las ecuaciones inclusive quien fue la primera persona en en mencionar esto fue obviamente el gran Einstein entonces Einstein fue el primero que nos mencionó el telepareil gravity como una simplificación de la teoría pero es prácticamente lo mismo entonces no sé si podría repetirme la pregunta por favor para contestar nuevamente por favor claro Martín nos dice si es que existe algún fenómeno medible que pueda ser explicado solo por por la torsión creo que más o menos eso es lo que comentaba hace un rato sobre no no o sea por ejemplo por ejemplo hay que hay que hacer acá hay que recordar algo importante que a veces hay muchas personas que confunden la torsión que nosotros trabajamos con la con la torsión que se utiliza para para este encartán entonces en esos casos para este encartán la torsión que ellos encuentran la conexión que ellos utilizan ya está relacionado por ejemplo con el spin de las partículas entonces son teorías en realidad interesantes también obviamente por ejemplo pero ese es otro tipo de torsión entonces como que no está relacionado con nuestra teoría la teoría que les expliqué acá más está relacionado solamente con cosas netamente geométricas por ejemplo ya cosas más más complicadas como spin lo que hace Einstein Cartán nosotros no nos metemos con eso eso claro la pregunta de Martín era sobre hay fenómenos que pueden ser explicados con relatividad general sin torsión y creo que él quería hacer más si es que había un experimento directo solamente lo que expliqué antes entonces por ejemplo el experimento que les expliqué a través de los lápices es como lo más lo clásico que puedo explicarles al menos con estos conceptos después un experimento que yo sepa utilizando satélites cómo se podría medir la torsión no entonces yo te puedo decir ¿puedo encontrar la torsión de este sistema? sí pero primero dame la curvatura hago un cambio por ahí y se la torsí eso puedo hacer eso sí se puede hacer perfecto es como esto de acá la tele para el gravit es una herramienta para trabajar con relatividad general pero de forma más sencilla claro bueno porque yo creo que ya hemos cubierto las preguntas que que teníamos en el chat agradecemos bastante su participación y el apoyo que nos ha dado nos ha brindado hoy por su ponencia de verdad muchísimas muchísimas gracias agradecemos también a toda la comunidad RIEC que se conecta para las charlas a las personas que nos están viendo para recordarles que estén atentos a nuestras páginas a nuestras redes sociales porque vamos a seguir haciendo charlas en el mes de julio y agosto obviamente las charlas van a ser virtuales debido a la pandemia y como ven el flyer la convocatoria para para pertenecer a RIEC es hasta el día 27 de junio es el término de la convocatoria tienen toda esta semana todavía como para poder llenar el formulario que está en nuestra en nuestra página de seguida bueno bueno entonces agradezco a todos los que a todos los asistentes y bueno especialmente a ustedes muchas gracias por la invitación fue un gran agrado estar acá con ustedes compartirlo lo poco que uno sabe y las investigaciones que uno está haciendo muchas gracias más adelante cuando tenga alguna nueva publicación me vuelvan a invitar para mí será un gran como les dije estamos trabajando en esta teoría un poco más en esta que ya corrige el error del telepareal gravity y con eso ya sería algo importante que quizás me gustaría hablar de eso más adelante nos encantaría muchas gracias por la invitación hasta luego entonces y felicitaciones por este por esta iniciativa obviamente muchas gracias profesor gracias y nos vemos en próximas versiones de la charla ok hasta luego entonces cuídense chau chau gracias